El Congreso del Estado dice sí a Escudo de Yucatán y aprobaron un préstamo de 1.500 millones de pesos. Hemos construido candados que aseguren que el uso de los recursos aprobados se inviertan exclusivamente para la seguridad de las y los yucatecos. Retiramos de las garantías el Fondo de Infraestructura Social para las entidades. Dos de las tres iniciativas turnadas al Pleno fueron aprobadas por mayoría y una por unanimidad. Asimismo, los representantes de la sociedad en el legislativo local destacaron que gracias al acuerdo entre las fuerzas políticas se logró concretar esta aprobación. Un día muy importante sobre todo para la seguridad y para la justicia de nuestro Estado. Yo creo que hoy es la muestra de la disponibilidad y el trabajo en conjunto, los consensos, para poder dar ya paso al escudo Yucatán, para poder blindar a nuestro Estado. El día de hoy vamos a ver diversas modificaciones a la Constitución en materia no solo de seguridad, sino también de corrupción, en materia de transparencia. Temas como la incorporación de la Policía Ministerial a la Secretaría de Seguridad del Estado, así como la elección del fiscal por parte del Congreso local, son parte de lo que fue aprobado. Facultad de ratificar al fiscal por las dos terceras partes de este Congreso permitirá desvincular esa importante actividad de la lealtad partidista, de la lealtad política, en busca de la profesionalización y de que prioritariamente se vele por el respeto a los derechos humanos. Asimismo, aclararon que se buscó ofrecer lo necesario para garantizar las herramientas de seguridad. Hemos centrado un análisis detallado de cada una de las iniciativas, en donde creemos y estamos convencidos de que es posible velar por la seguridad, que es posible hacerlo sin descuidar las causas de la inseguridad, y una de ellas, por supuesto, la pobreza. Por eso, como requisito sin ecuanónimo, hemos puesto que no se grave el fondo de infraestructura social. Representantes de la Acción Nacional en el Congreso local señalaron que con esto Yucatán se colocará a la vanguardia. Lograremos crear la vicefiscalía especializada en el combate a la corrupción. Se dotará de más y mejores atribuciones a la Auditoría Superior del Estado para poder realizar auditorías en tiempo real y dejarnos listos nuestro marco jurídico para activarse inmediatamente a la aprobación de las leyes secundarias en el Congreso de la Unión. Así, a partir de ahora el Estado iniciará una nueva etapa en materia de seguridad, ya que con lo aprobado por los legisladores locales, se han creado los mecanismos para blindar a Yucatán.